En todos los sitios donde trabajé, siempre puso las reglas y aquí no está siendo diferente. ¿Qué comanda soy yo? Los jugadores que van a la cancha, soy yo que elijo. Los jugadores que se quedan afuera también, así que todo tiene que continuar normalmente como está pasando hasta ahora. ¿Hay camarilla en Bolívar o es bueno descartar ese tema y por ahí dicen por qué usar a jugadores españoles que según el hincha no están rindiendo en el campo de juego? El hincha no sabe lo que pasa durante la semana aquí. Somos nosotros que trabajamos, somos nosotros que somos profesionales, son jugadores de la plantilla del Bolívar. Así que hasta cuando me quedo acá, van a jugar españoles, bolivianos, argentinos, brasileños. Camerones, hondureños, costarricenses. Para mí no es un problema. Basta que rindan acá en el entrenamiento y que hagan lo que pido para ellos hacer durante los partidos. ¿Hay algún tipo de problema tal vez entre usted? ¿Alguien podría aclarar estos temas para ver que todo está bien? No, no hubo problema con ningún jugador. Hubo un inconveniente antes del partido ahí y tuvo que clarear las cosas. Y de lo que sabe, se trabaja solamente un turno por la mañana. ¿Es verdad que trabaja así, profesor? No trabajamos lo necesario, lo que tenemos que trabajar. Creo que en ninguna parte del mundo se entrena doble turno. Nosotros entrenamos, ¿no? La semana pasada hemos entrenado un día doble turno. Mañana vamos a entrenar. Así que hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos profesionales para hacer lo mejor acá en el Bolívar y tenemos que trabajar junto con ellos. Creo que estamos haciendo lo suficiente para que podamos jugar los partidos, entrenar bien como estamos entrenando. Es un momento tenso para las personas que están afuera, acá para nosotros. Nosotros estamos tranquilos con lo que estamos haciendo, como estamos trabajando. Aquí ninguno está tenso, preocupado. La mayor preocupación es trabajar y hacer lo mejor durante los entrenamientos para que podamos llegar bien para los partidos. Poner en la cancha a los jugadores en mejores condiciones. Y fue esto que hicimos ahí en los últimos dos partidos. Nos hemos metido en la cancha jugadores que están en mejores condiciones. Así que hay que continuar así. Creo que los jugadores están trabajando bien, están contentos con todo lo que estamos haciendo y esto es lo más importante. Profesor, la pasada semana se filtró un video, tal vez, de uno de los jugadores, profesor. ¿Esto ameritará una sanción? ¿Se cometió actos de indisciplina? ¿Habló, tal vez, usted con el futbolista? Lo que los jugadores hacen afuera, para mí no me importa nada porque es la vida particular de ellos. Así que, si uno es homosexual, si uno hace otras cosas, para mí no me importa. Lo importante es lo que ellos hacen acá en la cancha. ¿Se ratifica la capitanía para Bejarano y Daniel, tomando en cuenta que son jugadores cuestionados, tal vez, por la parte de la hinchada? No, pero son jugadores que no son cuestionados por el entrenador. Así que tienen mi confianza, son los dos jugadores, junto con César, que fueron elegidos para ser los capitanes del equipo y así van a continuar. Gracias. Gracias. Gracias.